Una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Vale, empezamos ya con la segunda parte del torneo de Darío Cueto, la Cueto Cup. Y la verdad es que ya es cuando empieza a estar interesante porque no hay tantos combates, se puede estirar más tiempo cada uno y los nombres ya son más importantes, con lo cual ya hay dudas de quién va a pasar. El primer combate que tenemos es de talla contra Jeremia Crane. Recordemos, talla es de Worldwide Underground, mientras que Crane quiere ganar el torneo para, bueno, la historia con Catrina, ¿no? Entonces, bueno, ha sido curioso porque nada más empezar, le ha dicho ahí talla quieto, paz y un boquetón. Entonces, esto ha vuelto loco a Crane. Le ha vuelto loco porque le ha empezado a pegar, ha empezado a unar bastante. Incluso ha repetido su spot de la cannonball contra las sillas de madera del público, que bueno, ha recorrer todo el ring hasta que el Crane lo ha aplicado. La ha estado machacando y, bueno, Talla ha tenido ya que sobrevivir. Talla se ha puesto furiosa e incluso ha ido un puñetazo y puñetazo, claro, que pum, un puñetazo y se ha quedado cao, o sea, cao. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Aparece Sexy Star. Sexy Star aparece para distraer a Talla y decir, bueno, ya sé, no, hola, ¿qué tal estás? Bueno, y así es como la distrae. Crane ha tenido un comeback bastante bueno. Ha empezado a pegarle una paliza a Talla. Incluso le ha aplicado una powerbomb a la tercera cuerda, no desde la tercera cuerda, no al poste, sino a por contra la cuerda de arriba. Después le ha hecho un Cranial Concussion, que es su Finisher, y, pum, va, le ha aplicado ahí el Finisher, Divine Intervention también se llama, que lo tenía yo en mi Divine. Y este me gusta porque es el que yo me imaginé cuando era chico, porque cuando empecé a haber luchado, yo dije, ¿este Finisher sería la leche? Pues existe y me alegra porque he visto otros que me he inventado que serían imposibles de hacer. Y, bueno, pues gana Jeremia Crane y entra Sexstar. Y saca ahí los nudillos americanos, los puños de acero. Y me encanta esto de, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pumba, le pega ahí a Talla en toda la cara. Eso, bueno, ha estado maravilloso. Sobre todo, se va acumulando mucho la rabia de las dos, de ser eliminadas del torneo, porque recordemos, que ayer no solamente le ha costado el torneo, le costó también la oportunidad contra Johnny Mundo, con lo cual es ya una realidad que se veía venir desde hace bastante tiempo. Luego hemos tenido un segmento en Backstage muy chulo, porque, bueno, después de que los superamigos se separaran, de seis dragos se fue con la tribu de los reptiles, pues entonces esto nos dio vía libre para que Fénix pudiera seguir adelante, ¿no? Decir, mira, ya te ponemos en otros sitios. Y entonces, claro, está ahí Aerostar, está con Fénix, Fénix se está entrenando, y entonces empiezan a hablar. Y ya dice, Fénix, bueno, tú es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene ser un viajero espaciotemporal. Y se queda, no sé de qué me estás hablando. No, que sí lo sé, ya he visto los tejemanejes que tienes con Drago, que he visto todo eso, así que sí, jaja. Y entonces, vale, recordamos que Aerostar es más de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha gustado. Este es recordar que el personaje es en realidad un viajero temporal y que todos estos se conocen. Que hay tal camaradería detrás del escenario, ¿no? Que hay esta historia que se van conociendo y todo eso. De hecho, me sorprende que Fénix no tenga algo razón con el Fénix. Ya, un Fénix de verdad. Pero bueno, entonces, a ver, este, también, bueno, le dijo que, bueno, tú que eres el futuro. ¿Cómo gano yo el combate? ¡Uy, Dios mío, cómo lo iba a ganar! En fin, el siguiente combate hemos tenido. A Paul London contra Mil Muertes. La verdad es que me ha gustado bastante. Es un combate que me ha gustado mucho. Me ha parecido bastante bueno. En Mil Muertes sabemos que es de los seres más poderosos de lucha, Anderón. Y Paul London la tengo que enfrentar todo el rato con habilidad. Porque todo el rato está esquivándole, pegándole donde podía. De hecho, me ha sorprendido lo rápido que ha logrado tirar a Mil Muertes al suelo. A poco ya le ha empezado a atacar, ha empezado Mil Muertes a caer. Yo se me ha hecho extraño porque solamente los más poderosos le han conseguido esto con Mil Muertes. Pero claro, Paul London ya es un experto. Es que me parece un chor bastante bueno. O sea, me ha gustado mucho lo que he visto. Y bueno, también le ha pegado ahí unos puñetazos. Que bueno, Paul London se ha quedado que tenía una proyección astral. Que su espíritu estaba fuera de su cuerpo, vamos. También ha habido un momento chulo, ¿no? Que es afuera, estaba Mil Muertes a mirando. Y le ha hecho retroceder Paul London con no una, sino como cinco o seis superkits. Yo no he visto tanto luchar a Paul London. Así que yo creo que no es como John Bucks. Una superkits que es en realidad un puñetazo, no es eso. Entonces claro, haber visto unas superkits para mí, con Paul London, es un momento semipoderoso. Me ha impresionado bastante. Le ha retroceder así una y otra y otra y otra. Y bueno, Mil Muertes también la ha logrado buscar. Por ejemplo, cuando lo iba a saltar y la ha cogido para una chocha en el aire. También ha aparecido aquí la tribu del conejo para distraer, se supone. Pero no ha surtido todo el efecto que se esperaba, la verdad. Así que nada, finalmente, este, bueno, Paul London le ha logrado aplicar dos shooting star press, que ha quedado muy chulo, ¿no? Uno desde la segunda cuerda, el otro desde la tercera. Me ha gustado bastante. Y nada, pues eso. Pero bueno, esto no ha servido porque el ganador ha sido Mil Muertes. La verdad es que se esperaba. Se esperaba que alguien así tan poderoso pasara al final. Los síndromos tiene un segmento que a mí me ha hecho muchísima gracia. Está Tejano tomando un whisky en una taberna, en una cantina. Y aparece Brenda, la manager, la compañera de Fimus B. Y entonces pues dice, hola, ¿qué tal? Guapetón y todo esto. Se empieza a ligar y entonces dice, bebo lo que tú. Dos whisky. Y entonces, claro, ya, uy, no sé qué. Qué tontita me pongo cuando bebo. Y sabes qué, que cuando bebo me hace decir cosas. Dice, ¿qué cosas? Dices, pues que tú eres aburrido y tonto y no sé qué. Y es como Brenda, Brenda, Brenda. Si le insultas tú, yo no voy a poder insultar a Tejano. Porque todo eso son cosas que se me reservan a mí, ¿no? Decir que lo aburrido que es esto. Entonces, él está diciendo lo aburrido que es lo que yo. Sí, tiene la gente razón. Y de fondo está Fimus B ahí. En una mesa. De hecho, yo creí que iba a tirar por otro lado, ¿no? Yo creí que iba a ser otro luchador que, oye, que lo estás haciendo a la señorita, no sé qué. Y le da un feudo, ¿no? Pero aparece Fimus B con el sombrero, tira la caña y recoge el anzuelo. Raca, raca, raca. Primer plano a sus ojos. O sea, una foto graciosísima. Esto es la mirada del sátiro. Esta es la mirada del atraparte en sus redes y llevarte a la cueva del sátiro y hacerte cosas malas. O sea, es una... Fimus B es de la tribu del sátiro. Tendría que haber una tribu así porque, vamos, esta es la cara satírica. Sátira por excelencia. Y, bueno, imagino que seguirá finalmente dejando llegar a las manos de Fimus B para hacerle famoso. Entonces, a ver, llegamos al main event. Marti de Mod contra Fenix. Me gusta mucho porque es algo más allá del combate. Ha sido un combate por Melissa. Recordemos, Marti de Mod ha visto ahí a Melissa Santos ligando con Fenix. Y, entonces, quiere pegarla. Por lo cual, ya no está solo pelando por el torneo. Está pelando por la mujer con la que tiene una obsesión en torneo. Tenían, además, también una fiambrera que parecía que tenía algo dentro. Un carne, un bocadillo. Y, bueno, el combate me ha gustado porque se ha visto bastante duro, ¿no? Se ha visto a Fenix intentando ganar. Pero, poco a poco, Marti, que era más pesado, pues podía. Además, de hecho, también ha pegado una voltereda con la cual se nota que también está ágil. Son cosas que me han gustado. Y, bueno, incluso ya llegó un momento violento cuando le ha roto la máscara. Y ya Melissa tenía que decir, venga, vamos, Fenix, vamos, Fenix. En los momentos finales, pues, Mariposa intentó pasarle la fiambrera a su hermano. Y Melissa le ha detenido. No, 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 por favor, no. Y, entonces, pues, claro, aquí ya Marti como que se ha quedado medio tonto. Así como, ¿qué ha pasado? Y, pues, Fenix le ha ganado con un rolo. Pero, después, le ha pegado ahí Marti con la fiambrera a Fenix en la cara. Y ha sacado un tenedor. Un tenedor que se empieza a clavar en la frente. O sea, esto es lo que hacía Erostar. Erostar, para ti, ganar, pero que luego te clave en un tenedor. Es así. O sea, esto es decir, en fin, ha estado muy bien. Un sermento muy violento. O sea, todo que avanza bastante la historia. Que para esto también está bien en el torneo. Que normalmente se queden en el premio. Si no, la relación y todos los demás combates. Así que, bueno. Ha sido un episodio bastante entretenido. Mi combate favorito ha sido el de mil muertes contra Paul London. Pero la verdad es que ya que se aumente el tiempo y que la importancia de la lucha de ser inventado me parece mucho mejor. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima. Chao.